hola hola buenos días buenas tardes buenas noches de dónde me ve usted yo soy esther para los que no me conocen aquí ahora son las 10 y 57 de la noche y aproveche este momento para hacer un pequeño vídeo sobre lo que es el shampoo del doctor se tuna la marca vitalizante con doble acción de ajo y capricina primeramente yo me imagino que ustedes se preguntarán quién es farmací y tengo para contarle que farmací es una empresa nueva que viene directamente desde turquía hace a darnos la oportunidad a que podamos hacer un dinerito extra y también a usar sus maravillosos productos naturales no testeados en animales no tienen parabeno ni tienen gluten y sus productos también dicen que están testados por los dermatólogos primeramente voy a hablar de lo que es el shampoo de ajo y capricina como todos conocen el ajo es un antiinflamatorio un antihongo y también ayuda a lo que es el estimular el crecimiento del cabello las uñas y por ahí ya saben también es este voy a hablar de lo que es la mascarilla del del doctor estetuna también te ajo de la marca vitalizante el farmací tiene bastante producto ellos se enfocan en lo que es el maquillaje la limpieza de la cara el cabello y la también lo que son cosmetología los productos de la belleza entonces como saben como ya les mencioné lo que es el ajo ahora vamos a hablar de lo que es capricina muchas personas se preguntarán qué es capricina yo no lo conocía pero según encontré dice que es un vídeo activo que previene y disminuye la caída del cabello estimulando también su crecimiento y se ha demostrado que favorece un mejor anclaje de las fibras capilar estimulando las proteínas capilares para dar así un paso a un cabello nuevo saludable y fuerte entonces si usted es una de esas personas que tiene un cabello débil frágil quebradizo maltratado por el calor por la humedad por los químicos yo le invito a usar este producto este producto el libre de parabeno y de parabeno y como se llama el otro que se me ha oído libre de parabeno y gluten y también está testeado por los dermatólogos lo invito a que prueben este producto es una maravilla yo lo sé en un cliente que tiene el cabello súper reseco en ciertas áreas de su cuero cabelludo y créanme que en sólo tres champú yo pude ver la diferencia de su cuero cabelludo quedó limpio muy bonito suave el cabello es el cabello le quedó también bien manejable y le voy a mostrar muy breve cómo lo usé primero hice tres champú con este producto lo que es el champú y luego a usted lo que es la mascarilla según menciona la mascarilla se deja entre dos y tres minutos pero como es un tratamiento profundo lo que yo hice fue que la puse en la secadora unos 10 minutos después de ahí de la secadora procedí a lo que es el peinado y otra yo no las otras cosas pero hablando finalmente de lo que es el producto yo lo recomiendo 100% quedó increíblemente pruébelo usted en su casa para que también pueda ver la diferencia ahora vamos a trabajar lo que es el manejo del crecimiento del cabello vamos a ver si el producto en verdad funciona lo que es el ayudando a crecer el cabello ya que tiene dos poderosos activo en su en su producto para hacer crecer el cabello entonces usted dirá ay yo no voy a usar este producto porque tiene ajo y el ajo a mí no me gusta como huele huele muy mal pues le tengo para contarle que este producto no huele a no huele a nada huele entonces y si tiene ajo y no huele a como es esto bueno le cuento que lo que yo le puedo decir es que huele como a limpio está muy muy agradable su olor no es un olor fuerte las personas que tienen problemas con los olores pueden usar este champú y este producto el tratamiento a ojo cerrado se los recomiendo no huele tan tan no huele a fuerte de las personas que tienen alergia a los olores pueden usar este producto y le voy a enseñar más o menos cómo se mira así se ve adentro puede mirar como medio pastosito así pero bien bonito algo que me gusta también de los productos que aunque se miran un poco pequeño el producto viene lleno hasta arriba eso es increíble a veces algunas compañías te venden un producto se ve súper grande pero el pote viene lleno hasta la mitad este producto está full pueden usarlo y si dice que te da una onza créeme que aunque el envase se vea bien pequeño trae una onza es súper súper bastante entonces a la próxima le voy a hacer un vídeo sobre el próximo champú pero este champú va a hacer el de semilla negra también del doctor se tuna incluyendo su tratamiento y el y el gotero porque también tiene un gotero espero que te haya gustado el vídeo si te gustó por favor dale manita arriba te invito a que te suscribas a mi canal soy nueva nueva cita espero que algunas sugerencias me ayuden y le agradezco bastante su comentario y compártanlo compartan el vídeo para que también otros puedan enterarse de esta maravillosa oportunidad que nos está ofreciendo la compañía farmacia del doctor se tuna muchísimas gracias